¡HAPPY HAPPY HAPPY! ¡Que le pate si a la verga! Chueck, no es por ser indiscreta ni quiero sonar grosera contigo, porque Diosito sabe que yo no soy así, pero, ya te estás pasando de verga pinche flojo imbécil, como crees que esa pinche posilga que llamas casa va a ser un lugar adecuado para criar a mis nietos, deja de rascarte la pinche cola y ponte a buscar chacera. No mames doña, si esta casa me costó un chingo de barro, tiempo y esfuerzo para levantarla, a usted como todo le pusieron en bandeja de oro, pues no sabe lo que es tener que hacer algo desde cero. Hijo de la chingada si yo me hice mi propia casa, hasta la fecha sigo invirtiéndole dinero a mi casita, me lanzó al mercado vender y poco a poco voy saliendo a pesar de mis años, no que tú, joven y flojo esperando que te caiga dinero del cielo. Doña, usted sabe que las oportunidades se presentan y no se buscan, para que voy a meterme a trabajar en un lugar donde nada más me exploten física y psicológicamente, yo solo sé que quiero ser mi propio jefe y lo voy a conseguir. Y la de chambear no te las sabes, ya deja de decir mamadas y ponte a buscar una chamba. Pinti y bisquirini chimbi, chingue a su madre, está viendo que ya está de gacho encontrar una chambita donde paguen bien y no te exploten, aunque claro, no debo de ser yo quien trabaje, Kevin ven en chinga ya ya ya. ¿Qué pedo jefecito pa' que me solicita? Está viendo que ya casi desbloqueo al mago de hielo y me molesta. Deja esas tonterías que nada más te queman tus neuronas, el día de hoy tienes el honor de por fin demostrar que eres un verdadero hombre, vas a ir a chambear y traer dinero a la casa, ya estás grande y pues así es la vida mijo, no queda de otra más que chambear. ¿Chambear? Bueno, pues necesito dinero para conseguir mis pasos de batallas, yo creo que es buena idea. Si mon papá me la rifo yo voy a ser el pilar de la familia, pero, ¿en dónde me van a aceptar? Buena pregunta Doroti, pues tú déjame eso a mí, con tal de que ya generes money, soy capaz de rifarmela a conseguirte un contrato. Unos momentos después. O sea si busco chambeadores, pero tú no te ves de 21 años, te ves como de 12. Señor como dice eso, es que el joven padece de una enfermedad que lo hace ver más joven, pero es muy maduro, además, no creo que usted no le quiera dar trabajo a mi chamaco, ¿Qué diría la gente en redes sociales si se enteran que discrimino a este jovencito por su apariencia? Jeje, no como cree señor, yo no dije que no le daría chamba, pero pues no importa si se ve joven, mientras se ponga la camiseta por la empresa, que digo la empresa, ya es nuestra empresa, no habrá problema alguno, chamaco, empiezas hoy mismo. Ah, mucho tiempo más tarde. No manches, ¿quién diría que trabajar en un Oxxo era tan cansado? Si no fuera por los otros estúpidos que nada más se la pasan platicando y no ayudan en nada, quizás no me sentiría tan fatal, pero hoy por fin es fin de semana y toca la paga, ese acomodo de mercancía, cobrar yo solo mientras el líder se echaba a la otra cajera atrás de los refrigeradores, por fin van a dar sus frutos. Qué milagro Kevin, ya es día de paga pero como no tienes nómina pues toca pagarte en efectivo, orale cabrón ahí está tu paga. ¿Qué? ¿50 pesos? No chingue porque me está pagando bien poquito si yo hice todo. No manches mijo, en tus cortes faltó dinero, además que faltaba producto y había que ajustarlo y pues como tú eras el único que andaba en cajas pues te tocaba cuidar, por así que lo robado se descontó de tu paga. Pues no mami yo andaba solo y los otros se estaban haciendo pendejos en la bodega, como quiere que no me falte si la gente se me amontonaba y andaba yo solo, además sus otros trabajadores no cambiaron los precios y tuve que respetar muchos, es injusto que me descuente lo que se robaron, yo no tengo la culpa de la gente tracalona, para eso deberían contratar seguridad las 24 horas. Hablando de 24 horas, ten cabrón, necesito que te quedes a doblar turno porque el líder y la cajera Carla me pidieron la noche libre. ¿Qué? ¿No mames no está escuchando lo que le digo? Esta pizza no va a ser suficiente para pagar mis días trabajados. No mames mijo, si esa pizza es tu paga extra porque vas a doblar turno, sale ahí te ves, pero que esta vez no te falte dinero ni productos. Quiero invitarlos a mi canal de tecnología Android Mexa, vayan a suscribirse si les gusta esa clase de contenido, en verdad me apoyarías mucho, gracias.